Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la polangitis. Esta es una infección e inflamación de los conductos biliares y drenaje biliar o drenaje hepático, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon.com. Ahí pone Hernando por arrocero y le saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y de esa manera poder enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando por arrocero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador el 2-88-21-30 y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre la colangitis, esta es una enfermedad que se desarrolla por el desorden del sistema inmunológico donde se da lugar a la alteración de los conductos biliares y la inflamación de estos, así como del hígado, en el que ataca las células y tejidos saludables por error. Esta enfermedad se desencadena con una combinación de factores genéticos en los que los líquidos biliares comienzan a autodestruirse o decir, autodestruir al organismo. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas de la colangitis? Pacientes que empiezan con el vaso agrandado, dolor en la parte superior derecha del abdomen, escalofríos, sudores nocturnos, otros presentan fatiga, fiebre, hígado agrandado, ojos y piel amarillentos, pérdida de peso, picazón en la piel y sequedad en ojos y boca. ¿Y cuáles son las causas de colangitis? Generalmente son por masa de material sólido, por tumores, por coágulos de sangre, por estrechamiento de un conducto, inflamación del páncreas, inflamación del hígado y de los conductos biliares o infecciones por parásitos. Y las pruebas y exámenes que debe tener en cuenta el médico para mandar a hacer a su paciente, por ejemplo, una biometría hemática o una colangio-pancreot, pancreatografía o una, digamos, retro, una retrógrada endoscópica. O cultivos biliares, cultivos sanguíneos, pruebas de función hepática, una tomografía axial computarizada o un ultrasonografía entre otros. ¿Y cuáles son los medicamentos sonopáticos que llevan la fórmula colangitis K? Los remedios son vesícula biliar, hígado, bilinum, feltaure, cheledonium majus, nosvómica, colosintis y colchicum autonale. Y hay una serie de fórmulas complementarias que dependiendo de los síntomas individuos de cada paciente de que sufra de colangitis, porque todos, no todos tienen los mismos síntomas, entonces hay que mirar cuál fórmula le puede servir, por ejemplo, el antibiótico oxidulo K, o un antiinflamatorio derecho K, o fórmula coágulos sanguíneos, o la fórmula colangitis esclerosante, muchos voy a necesitarla, o un depurativo hepatobiliar, o un depurativo abdominal, o la fórmula fiebre, o la fórmula ictericia, o la fórmula infecciones bacterianas, o la fórmula letargo, o la fórmula mareos, muchos voy a necesitar la fórmula orina oscura, o la fórmula pancreatitis, otros voy a necesitar la fórmula parásitos general, o la fórmula presión baja, o tumor maligno de vías biliares, o la fórmula tumores, la fórmula vómitos, y de pronto necesite los 21 antimiasmáticos, y el liberador de células madre adultas, si necesita alguno de estos medicamentos homeopáticos, puede adquirirlos en la farmacia y laboratorio homeopático gripal de Cali, o Guayaquil, y no se olvide de suscribirse a mi canal en YouTube, y suscriba a sus amistades, buen día, gracias. 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 Gracias.